¿Eres realmente saludable? Muchos pueden pensar que tener una alimentación equilibrada es suficiente, pero existen múltiples factores que garantizan el bienestar. Realizar ejercicios físicos, dormir bien, tomar agua, tomar sol, tener una buena relación con la familia, amigos y Dios, son indispensables si alguien quiere considerarse plenamente saludable. Todos estos temas, además de ser indispensables para la salud física, también son esenciales para la salud mental. El consumo de alimentos ultraprocesados, la falta de horas suficientes de sueño y otros puntos deficientes pueden llevar a la depresión y otros problemas emocionales, además de reducir la probabilidad de curación de enfermedades. Aprenda qué hacer para aumentar su expectativa de vida y sobre todo vivir plenamente saludable en nuestro portal adventistas.org.es